Bienvenidos al avance del capítulo 7 de la segunda temporada Pedro el Escamoso. Pipe muy nervioso le pregunta a Catalina de qué habla. Catalina se ríe y le pregunta si acaso pensó que iba a borrar toda la evidencia. Pipe le menciona que la persona que hackeó la empresa tiene toda la información del sistema. Catalina expresa que ella es la encargada de manejar toda la información. Pipe le dice que entonces ella es la principal sospechosa. Catalina exclama que le va a tocar darle clases de sistema, mencionando que todo queda registrado en las computadoras. Aún cuando se intenta eliminar alguna información, además de que ella tiene la hora exacta de cuando se enviaron los archivos y claramente ella no estaba en la oficina. Pipe le dice que nadie tiene la clave del computador de Fernanda, además de que él tampoco estaba a esa hora. Catalina le pregunta de qué hora habla, si ella en ningún momento le mencionó la hora en la que sucedió el incidente. Pipe se pone nervioso, pero guarda la compostura y le pide que entonces revise las entradas y salidas de la gente. Catalina muy tranquila le pregunta por qué está nervioso. Pipe le responde que no lo está, manifestando que ella es quien debería estar nerviosa. Catalina expresa que no lo está. Pipe la mira y le pregunta si quiere ver algo que le interese. Catalina le dice que se muere de la curiosidad. Pipe toma su teléfono y le enseña el video donde están haciendo el amor. Catalina no lo puede creer e intenta arrebatarle el celular. Pipe se aparta y le pide que lo saque de la lista de sospechosos o él montará el video en las redes sociales. Catalina le dice que es un enfermo. Pipe se burla de ella diciéndole que nunca esperó que una profesional lo hiciera tan bien. Catalina lo reta a que no es capaz de subir el video a las redes. Pipe le aclara que sí es muy capaz ya que le gustaría ver la reacción que tendría su esposo y sus hijos. Catalina se molesta mucho y lo cachetea. Pipe la detiene y le aclara que si vuelve a pegarle todo el mundo sabrá que se acostó con él. Así que le pide que mejor piense bien las cosas y no lo culpe por el robo de la información. Mientras tanto Pedro le dice a los chicos que la situación está muy grave. Loli le dice que es más grave porque la persona a que se robó la información es de la oficina. Pedro le pregunta si alguno de los que están en la oficina es el culpable. Margie lo mira y le pregunta si acaso también es detective. Pedro le responde que no pero sabe que el culpable no está en la oficina. Pity se inquieta mucho y le comenta que él fue el último que salió de la oficina por lo tanto él es el principal sospechoso. Pedro les pide que solo vean sus dudas aclarándole que el verdadero culpable sembró la cizaña en todos para que se cuestionen. Así que les pide que mejor busquen pistas para encontrar al culpable. Margie le pregunta que es entonces lo que ellos están haciendo. Pedro le responde que están perdiendo el tiempo hablando con él que ni conoce nada del tema por lo que les pide que empiecen a trabajar. Al mismo tiempo Catalina le pregunta a Pipe por qué los grabó teniendo intimidad. Pipe le responde que solo se acostaron por lo que le pide que supere eso. Catalina le dice que es una rata. Pipe le aclara que más bien es previsivo ante cualquier cosa. Catalina le pregunta qué pasa si ella dice que no le importa que suba ese video a las redes. Pipe le responde que esa es su decisión sobre todo para ella que no tiene cómo comprobar que él fue quien se robó la información. Catalina le dice que es su palabra contra la de ella. Pipe se siente y le pregunta qué pruebas tiene. Catalina le responde que con todos estos chantajes comprueba que él es el culpable. En ese momento llega Mariana y le pregunta a Catalina y a Pipe qué están haciendo en la oficina de su mamá. Por otra parte Elvira habla con Nidia y le hace saber que Enrique ya le contó lo que planea hacer. Nidia le dice que obviamente ella está de acuerdo que no tenga al bebé. Elvira le responde que se niega rotundamente a que pierde el bebé. Nidia le pregunta cómo se va a hacer cargo de su hijo si no tiene a nadie. Elvira le comenta que eso debió pensarlo antes. Nidia le tira en cara que ella también es así. Elvira le pide que no la haga enojar además de que ahora tiene que poner el pecho por el error que cometió. Nidia le pregunta si acaso su hijo es un error. Elvira le responde que ella sería la última persona en decir que su hijo es un error. Así que le pide que no vuelva a decirle eso. Nidia empieza a llorar y le dice que tiene mucho miedo ya que desde que ella anunció que estaba embarazada nadie le ha brindado su apoyo. Elvira se lamenta y le pide que la perdone por haberla tratado mal. Nidia le explica que se siente muy sola. Elvira le pide que no diga eso y la abraza. Mientras tanto Mariana les pregunta a Catalina y a Pipe cómo es que pueden hackear una empresa de ciberseguridad. Pipe le responde que precisamente están averiguando. Mariana le pregunta por qué lo están haciendo desde la computadora de su mamá. Catalina le responde que Fernanda les autorizó la entrada. Pipe interviene y les aclara que lo más raro es que viene de adentro. Mariana le pregunta si fue que ellos lo hackearon. Pipe le responde que sí aclarándole que los bloquearon a todos. Mariana le pregunta qué hacen entonces. Pipe le responde que Catalina logró desbloquearlos y ahora lo están rastreando. Mariana felicita irónicamente a Catalina y a Pipe por ser unos expertos y dejar que se robaran la información. Luego de irse Pipe le dice a Catalina que por eso siempre hay que ir dos pasos adelante. Catalina se le acerca y le pide su parte si ahora van a ser socios. Pipe exclama que esa es la actitud por lo que le pide que no se preocupe ya que van a esperar que tengan el capital suficiente para independizarse. Al mismo tiempo Mariana ve a Pedro en la empresa por lo que se le acerca y le pregunta qué hace. Pedro le responde que ahora él trabaja en la empresa. Mariana le pregunta desde cuándo está trabajando. Pedro le responde que hace un tiempito. Mariana le pregunta quién lo contrató aunque está segura de quién fue. Pedro le responde que nadie lo ayudó ya que él se ganó el puesto con mucho esfuerzo. Mariana le pregunta si acaso se está burlando de ella. Pedro le responde que él sería incapaz de hacer algo así. Mariana le pregunta cómo puede hacer para dejarle en claro que no le cae bien. Pedro le responde que no tiene que hacer nada ya que todo le ha quedado claro. Mariana muy molesta le dice que desde ahora solo estará en el parqueadero o en la calle hasta que su servicio sea solicitado. Pedro le dice que está bien. Luego de eso exclama que llegó el momento de salvar a Junior de una víbora como Mariana. Por otra parte el doctor le informa a Paula que lamentablemente tienen que hacerle una quimioterapia. Paula le dice que ella no va a volver allí. El doctor le aclara que esa es la única posibilidad. Paula le pregunta a qué costo. El doctor le responde que ella sabe que es muy complicado. Paula le dice que se niega rotundamente ya que no quiere llenarse de esperanzas. El doctor le pide que no se rinda y vuelvan a intentarlo. Paula le pide que le dé unos días para pensar bien las cosas. El doctor le dice que está bien pero le advierte que no hay mucho tiempo. Elvira habla con Nidia y le pide que empiece a trabajar. Nidia le pregunta de qué va a trabajar si no sabe hacer nada. Elvira le responde que puede trabajar en lo que sea. Nidia le pregunta qué va a pasar con la universidad. Elvira le responde que eso puede hacerlo por la noche o en internet. Pero lo que sí no puede hacer es quedarse con las manos cruzadas ya que tiene un bebé y es una responsabilidad muy grande. Nidia le pregunta si acaso no le parece mejor que ella deje al bebé. Elvira le pide que ni lo vuelva a decir a menos de que quiera que su familia le dé la espalda. Nidia le dice que no la están ayudando en nada. Elvira le aclara que esa ayuda se la tiene que dar solita. Luego de eso Elvira va donde Don Fernando y le pide que la ayude. Don Pastor le pregunta en qué. Elvira le responde que la tiene que ayudar a que Nidia consiga un trabajo. Don Pastor le dice que Nidia no tiene mucha experiencia. Elvira le pide que entonces la enseñe. Fernando le aclara que el arte no se enseña sino que se va perfeccionando con el tiempo. Elvira le exige que no le venga con esos cuentos raros y mejor ponga a Nidia a hacer algo. Por otra parte el conductor muy molesto le pregunta a Pedro cómo le va a rayar el carro de esa manera. Pedro no lo puede creer y le manifiesta que él fue quien le tiró el carro encima. El hombre le dice que los mototaxistas son unos ampones. Pedro lo corrige diciendo que él es un buen hombre que se gana la vida trabajando. El hombre le pregunta cómo van a ser. Pedro le responde que no lo sabe ya que él no es un ratonero. El hombre le pide que entonces arreglen a las malas. Pedro le manifiesta que ya está de malas porque precisamente su jefe hoy lo regañó y él está más molesto que de costumbre. El hombre al sentir la presión corre para que no le den una paliza. Junior por su lado le hace saber a Fernanda que la situación es grave. Fernanda le pregunta si lograron encontrar algo. Junior le responde que está pasando lo que ellos estaban pensando y por eso hoy mismo se irá para Bogotá. Fernanda le dice que mejor se vayan los dos. Junior le responde que no ya que esta cita también es importante. Fernanda le hace saber que la realidad es que ellos no podrán hacer nada en ese lugar. Así que le pide que se le asigne esa tarea a los muchachos. Seguidamente Junior menciona que todavía no puede creer que alguien de la oficina los haya traicionado. Fernanda le pide que de todas maneras vayan a la cita que tienen programada y mañana decidirá quién regresa a Colombia. Mientras tanto Mariana habla con los empleados y les pregunta cómo es posible que hayan permitido que se perdiera la información. Margie le aclara que ningún sistema es prueba de ataque. Mariana le pregunta por qué entonces justo pasa cuando estaban terminando el proyecto. Pipe interviene y le dice que lo peor es que el ataque pudo venir de afuera. Mariana le afirma que así es, lo que posiblemente el culpable está en la oficina. Margie le pregunta si acaso está dudando de ellos. Mariana le pregunta de quién más podría ser. Loli le dice que entonces les va a tocar renunciar. Mariana le dice que no lo hará ya que ella misma llegará hasta el final para saber quién es el culpable. Luego de eso Margie pregunta a qué se está creyendo Mariana. Pity les pide que se calmen. Margie le dice que es muy injusto que los acusen sin tener pruebas. Pity les pregunta si acaso se sienten culpables o es la desconfianza que los hace decir todo esto. Así que les pide que mejor trabajen en saber quién les robó. Margie le aclara que eso es casi imposible de saber. Loli interviene y le pregunta a Catalina por qué no ha hecho nada. Catalina le responde que no tiene nada que decir. Además de que ella va a renunciar. Margie exclama que ella también se vaya que no va a permitir que la traten de esa manera. Salo les dice que él también lo hará. Pity exclama que si se van se están incriminando. Al mismo tiempo Pipe habla con Mariana y le comenta que él conoce a tres posibles sospechosos. Mariana le pregunta quiénes son. Pipe le responde que no sabe pero pueden pensar quiénes tienen más conocimiento. Mariana le pregunta si solo así se puede saber. Pipe le responde que Catalina sabe mucho al igual que Pity y le dice que hay alguien más pero sabe que es una bobada. Mariana le pregunta quién es. Pipe le responde que Junior también sabe mucho de tecnología. Mariana le dice que eso no puede ser posible. Pipe exclama que él solo cumplió con avisarle. Mariana lo detiene y le pregunta por qué Junior haría algo así. Pipe le responde que lo haría por mera ambición. Mariana le aclara que Junior es su novio. Pipe le dice que de todos modos eso no le quita la inseguridad ya que por eso robaría la información para quedarse con todo. Mariana le dice que igual sabe que Junior no es el culpable. Pipe entiende y le dice que al parecer Pedrito está ganado con ella. Por otra parte Fernando le enseña a Nidia cómo trabajar con lo que cada quien sabe. Nidia le dice que ella sabe pintar uñas y hacer tatuajes. Don Pastor le aclara que jamás permitiría que ella hiciera algo así en su trabajo. Por lo que le pide que mejor se encargue de mantener el salón limpio. Nidia le pregunta si le está hablando en serio. Fernando le responde que eso es por el momento para que a medida de que pasen los días vea cómo hace las uñas. Pedro entra a la empresa y al ver a Carol llorando le pregunta qué le pasa. Carol le responde que los chicos renunciaron. Pedro no lo puede creer y le pregunta por qué lo hicieron. Carol le responde que no lo sabe ya que ellos le dejaron la carta de renuncia para que se las entregue a Fernanda cuando regrese. Pedro le pregunta si tiene el número de uno de ellos. Carol le responde que sí, aunque si le sirve más le dice que ella sabe en dónde están. Mientras tanto Petty le dice a sus amigos que él renunció por seguirlos a ellos. Margie le aclara que igual todos llevan del bulto y por eso ella no se aguantará eso. Pero lamenta mucho ver que nadie la contrata porque la gente sabe lo que pasó en la empresa. Catalina interviene y exclama que llegó el momento de averiguar quién es el verdadero culpable. Petty le pregunta cómo lo van a hacer. En ese momento Pedro aparece y les pregunta cómo van. Salo le pregunta qué va a decirle ahora. Catalina le pregunta si quiere un trago. Pedro le responde que no ya que no está bien combinar los problemas con el alcohol. Por otro lado Pipe se acerca a Mariana y le hace saber que todos los empleados renunciaron. Mariana no lo puede creer. Pipe le pide que ahora no vaya a decir nada a Fernanda. Mariana le dice que precisamente eso es lo que hará para que sepa con qué clase de gente estaba trabajando. Luego de eso Fernanda muy inquieta llama a Mariana y le pregunta qué fue lo que pasó. Mariana le responde que todos sus protegidos renunciaron al mismo tiempo. Fernanda le pregunta el por qué. Mariana le responde que sólo tuvieron un altercado pero cree que todos son culpables. Fernanda le pide que no culpe a nadie sin tener pruebas. Mariana le pregunta si acaso no le parece sospechoso que todos renunciaron al mismo tiempo. Fernanda le responde que no ya que necesita escuchar sus versiones. Mariana se molesta y le aclara que ella sólo cumplió con avisarle. Fernanda muy desesperada les pide que se comuniquen con todos y los cite en la oficina. Mariana le aclara que ya no va a mover ni un dedo por esa gente. Luego de la llamada Fernanda le dice a Junior que no entiende qué le pasa a Mariana. Junior le pregunta qué pasó. Fernanda le responde que Mariana le comentó que tuvo un altercado con los muchachos y después ellos mismos renunciaron. por lo que le pide que llame a todos y los cite en la oficina. Junior le dice que lo hará ahora mismo. Fernanda le pide que lo haga más tarde ya que sabe que los muchachos necesitan pensar un poco. Al mismo tiempo Pedro le hace saber a los muchachos que si renuncian están aceptando la culpabilidad. Mariel aclara que nadie sabe quién entregó esa información. Pedro le dice que aún así no deben abandonar la empresa ya que eso mismo le pasó a él. Salo le pregunta qué hizo él cuando le pasó lo mismo. Pedro le responde que obviamente él no abandonó sus obligaciones. Además les dice que son ellos los que mandan en la empresa y no es justo que se retiren cuando le robaron a la doctora Fernanda. Margie le menciona que él no sabe por qué renunciaron. Pedro le aclara que sí lo sabe y fue porque tuvieron problemas con Mariana. En ese momento todos reciben una cita de oficina a las 10 de la mañana. Pedro les pregunta si les parece bien que ingresen a la cita en la casa de Junior. A lo que todos le responden que está bien. Al rato Pity le pregunta si los va a acompañar mañana. Pedro le responde que sí ya que él como mensajero se puede escapar un ratico para estar en la llamada. Catalina y los demás notan que les cae muy bien Pedro por lo que le brindan unas copas solo por él. En la noche Fernando le hace saber a Nidia que ya es hora de que descanse. Nidia le pregunta cuándo le va a hablar sobre el pago. Fernando le responde que se lo dirá después ya que ahora mismo necesita que aprenda lo que es el sacrificio. Nidia le menciona que lo aceptará siempre y cuando le alcance para darle de comer a su hijo. Fernando le asegura que hasta le va a sobrar. Luego de eso Paula llega en ese momento y le pregunta a Fernando si está ocupado. Fernando le responde que para ella nunca va a estar ocupado así que le pregunta qué puede hacer por ella. Paula le pide que la ayude a que se sienta bien linda. Fernando le manifiesta que ella siempre será linda y en sus manos será una maravilla. Por lo que le pide que se siente y le diga qué cambio quiere hacerse. Pedro por su parte llega a la casa y al ver el comedor organizado para una cena le pregunta a Lucero a qué invitado especial están esperando. Lucero le responde que obviamente a él. Pedro no lo puede creer y se lo agradece. Lucero le menciona que le preparó unos mariscos de maravilla. Pedro muy sorprendido se pregunta cómo una mujer tan bella como Lucero se va a fijar en él que es un hombre flaco y acabado. Al mismo tiempo Fernando le pregunta a Paula por qué está llorando. Paula le responde que está triste. Fernando le pregunta si puede contarle lo que pasa. Paula le pide que mejor no le presta atención. Don Pastor le dice que siempre lo hará ya que se preocupa. Paula le pregunta si le promete que no le dirá a nadie. Fernando se lo promete y le pide que ahora sí le cuente qué es lo que pasa. Paula se lamenta y le dice que se está muriendo. Por otro lado Pipe se acerca a Mariana y le pregunta si acaso no se va para su casa. Mariana le responde que no tiene ganas de nada. Pipe le pregunta qué puede hacer por ella a lo que Mariana le responde que nada. Pipe le aclara que no piensa dejarla sola. Mariana le pide que deje de insistir ya que está bien. Pipe le pide que al menos deje que la acompañe a su casa y así aprovechan para charlar un rato. Mariana le dice que no ya que el chofer está abajo esperándola. Pipe le pide que le diga que se vaya para que él mismo la pueda llevar. Mientras tanto Paula muy deprimida le comenta a Fernando que ella está luchando por muchos años una enfermedad que está acabando con ella. Fernando la consuela pidiéndole que no se rinda. Paula le dice que sí puede hacerlo. Fernando le pregunta si está segura. Paula le responde que en esta situación no está segura de nada ya que aunque crea en los milagros sabe que para ella nunca va a llegar. Fernando le pregunta cuándo la diagnosticaron. Paula le responde que lo hizo hace 7 años pero la enfermedad volvió. Fernando muy triste por eso le aconseja que luche hasta el final. Paula le dice que también puede vivir al máximo hasta el final. Luego de eso le agradece mucho por ayudarla a desahogarse. Más tarde Pipe y Mariana llegan a la casa. Mariana le pregunta si quiere un trago. Pipe le responde que no ya que está manejando. Mariana le pide que deje de ser tan aburrido y le sugiere que se quede ya que quiere tener su compañía para ver si se le pasa la rabia que tiene. Pipe le comenta que le da pena. Mariana le pide que deje de ser tan rogado. Pipe al ver que se le está ganando acepta seguirle el paso. Al mismo tiempo Fernando habla con Elvira y le dice que tiene que contarle algo muy terrible. Elvira se preocupa y le pregunta qué pasa. Fernando le comenta que hace un momento estuvo hablando con la doctora Paula y le dijo algo muy horrible. Elvira le dice que si tiene que ver con Pedro le va a caer encima. Fernando le responde que no son ese tipo de bobadas. Elvira le pregunta qué pasa. A lo que Fernando le responde que la doctora Paula se está muriendo. Pedro por su lado le dice a Lucero que no sabe cómo pagarle por todo lo que hizo. Lucero le pregunta si acaso no se le ocurre cómo ayudarla a limpiar la cocina. Pedro le responde que claramente sí. Lucero le pide que espere un momento ya que falta el postre para terminar la cena de buena manera. Pedro se emociona y exclama que si no estuviera comprometido él estaría con Lucero sin ninguna duda. Elvira le pregunta a Fernando desde cuándo Paula tiene cáncer. Fernando le responde que hace 7 años y aunque ya le habían dicho que el cáncer había desaparecido, hoy le dijeron que el cáncer volvió a aparecer. Elvira exclama que le da mucho pesar. Fernando comenta que lo peor es que Paula no se quiera hacer otro tratamiento. Elvira menciona que hay que hacer algo para que Paula acepte hacerse el tratamiento. Fernando le dice que él conoce a una persona. Elvira le pregunta si se refiere a Pedro. Elvira le responde que sí, sin embargo piensa que está traicionando la confianza que Paula depositó en él. Elvira le aclara que al menos lo hace por una buena causa. Por otra parte, Fernando le pregunta a Junior si pudo hablar con Mariana. Junior le responde que no le contesta. Fernando le dice que debe estar histérica. En ese momento Julio aparece y saluda a Fernanda. Ella se sorprende de verlo. Julio le pregunta si acaso no se alegra de verlo. Fernanda muy incómoda le responde que no, así que le pide que se aleje ya que está muy ocupada. Julio le dice que entiende ya que ahora tiene un nuevo acompañante. Junior se molesta y se levanta. Julio se burla al ver que no perdió el tiempo. Fernanda se molesta y le tira la bebida en la ropa. Junior interviene y le pregunta si quiere hablar un momento afuera. Julio se ríe y le dice que siempre está a la defensiva. Luego de eso le dice a Fernanda que está muy guapísima y se marcha. Junior sin saber nada le pregunta a Fernanda qué pasa. A lo que ella le responde muy inquieta que ese tipo es el papá de Mariana. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un...